El pintor onubense Faustino Rodríguez expone en el Museo Vázquez Díaz de Nerva hasta el 28 de mayo su realidad mágica. Se trata de la nueva exposición que muestra el Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de la localidad minera que presenta varias obras de diferentes etapas del artista. Una nueva entrega del Museo Vázquez Díaz gracias a la colaboración, como siempre, del Ayuntamiento de Nerva. Y al final con Faustino Rodríguez de una triología que nos hemos inventado. Sencillamente un día creo que fue con una exposición de otro onubense también interesante que expuso hace unos años cuando les propuse que en algún momento haríamos una exposición de cada uno de seis dedos a la altura de diciembre-enero, de Castro Crespo que acabamos de cerrar y de Faustino Rodríguez que inauguramos hoy. Faustino para mí es uno de los, como he dicho antes, uno de los grandes de la pintura onubense y debía de estar en el museo sin inventarse ninguna excusa, simplemente porque debía estar. Ha estado en colectivas, como casi todos los otros dos que he mencionado, como seis dedos y como Castro Crespo ha estado en colectivas siempre en el museo. Yo recuerdo una de ellas que era sobre el papel, creo recordar, y alguna cosa, alguna historia más. Pues, ¿qué deciros? Pues relacionar las exposiciones individuales en el 80 Canción del Anochecero, en la Galería Banco de Bilbao, Huelva, Hidiendo el otro aire, en Huelva también, Pilar del Sur, en la Galería Palas de Granada, en el 84 Terraza, Galería del Colegio de Arquitectos de Huelva, Sibaris, Galería Amadís, Madrid, y 85 integrantes por Huelva, Isla de la Frontera, Sala de la Caja Rural, Orilla de los Fosos, de la Galería Carmen Vázquez, en Huelva, Villa Fornesio, un tiempo detenido, Sala de Exposición de Diputación Provincial de Huelva, Acuarela, en la Sala Biblioteca Antonio Gala, de Palos de la Frontera, Huelva, Marisma, Sala Municipal de José Caballero, Buntumbría, Huelva, Obra Gráfica, Sala 1900, Bar, Huelva, Galería de Sueños, Museo Provincial de Huelva, Obra Gráfica, en Harina de Otro Costal, Trígueros, Huelva, Metamorfosis, Ilustraciones sobre la Obra de Ovidio, Binagoteca de Blanco Atinto, Giroleón, Huelva, La Caja de Colores, Centro de Harina de Otro Costal, Trígueros, Huelva, y la que vamos a ver ahora mismo. Bien, yo no me quiero extender como es habitual en mí, porque pienso que la obra es la que tiene que hablar, y en todo caso el pintor puntualizar aquella cosa que tiene consideración de hacer. ¿Vale? Bueno, como habéis escuchado con lo que ha estado comentando Juan sobre mi trayectoria pictórica, no es muy abundante las exposiciones que yo suelo realizar. ¿Por qué? Porque me dedico no solamente a la pintura, sino me dedico también a la clase, para poder subsistir, porque de la pintura evidentemente es muy difícil, es muy difícil por muchas razones, razones económicas y de otras índoles. Y claro, yo soy muy, como muchas veces me autodefino como un personaje del Renacimiento, puesto que es la vivencia de las que más he vivido y he sacado partido, ha sido sobre todo de la pintura tradicional, pero eso no quita que no me hayan inspirado otros pintores más actuales, más del siglo pasado y actuales, en fin, un poquito de todo. Y también, por supuesto, a la hora de plasmarlo, la técnica que yo utilizo es a base de grabados, que después voy cortando y voy disocionando, casi como si fuera un médico, ¿no?, que va con un bisturí y voy adhiriendo a la tabla, en este caso, porque un lienzo no aguantaría el peso, la materia que yo le meto a la obra. Y a partir de ahí, pues, os podéis imaginar que tengo primero que hacer los grabados, después pensar en la obra que quiero plasmar, y de ahí, pues, después con textura, que ahora lo veréis, porque yo prefiero explicar la obra en directo, como somos poquitos, no somos muchos, en directo, y yo os explico todo lo que esté interesado. La obra que traigo aquí, pues, son prácticamente de todas las etapas, menos lo último que estoy haciendo, que tiene que ver con lo que mostré en el museo, en el Museo Provincial de Huelva, pero son evoluciones, y no sé, ¿qué me inspira? Pues, me inspiran muchas cosas, la música, la pintura, por supuesto, la música, la poesía, que ahora después leeré unas cosas que han escrito, que muchas veces yo me cuesta mucho trabajo explicar mi obra, puesto que son cosas muy íntimas y muy… que es complejo, no sé, y yo tampoco tengo un dominio de la palabra como para expresar muchos conceptos que otros amigos míos, que si lo han visto, han sido capaces de plasmarlo. Yo, para tampoco hacerlo muy largo, puesto que vamos a estar viendo la exposición y hablo con vosotros y todo lo que me queráis preguntar, yo voy a leer dos breves textos que hizo dos amigos que me acompañan, está Juan Manuel Seizde allí detrás, y aquí mi querido amigo Juan, Juan Cobos Urquí, que todos lo conocéis, y a Juan Manuel, pues, otro querido amigo que también lo conocéis todos. Juan Manuel escribió, nada más que iba a leer un párrafo, que lo tituló El domador de silencio. Es muy largo, pero yo nada más que voy a coger una parte, y me encantó lo que escribió Juan Manuel sobre mí, y después leeré el poema. Juan Manuel dice, de mi persona, El uso que Faustino hace del colás es bastante inusual. No son retazos reutilizados de otros grafismos ajenos, que serían igualmente válidos. Son grabados propios, realizados previamente en su tórculo, que luego integra y amasa con óleo en sus creaciones. Un hacer laborioso que tiene mucho que ver con su carácter. De haber nacido 500 años atrás, lo imagino en un monasterio mineando y llenando de esos latinajos que tanto le gustan, los hermosos incunables de pergamino. Pero le ha tocado este tiempo, ¿qué vamos a hacer? Y como se le hace asco a las cosas buenas, no tiene inconveniente en tirar de ordenador cuando ello favorece a la contemporaneidad de su arte. Eso también se percibe en esta obra en la que el misterio de sus iconos crípticos se funde con sus brazos intuitivos y seguros y con recursos de la magia actual como pueden ser los ordenadores. Si a Leonardo, mi gran maestro Leonardo, si a Leonardo da Vinci le hubiera regalado un ordenador, es de suponer que se hubiera sentido el mago más poderoso. Si yo fuese Faustino, así me sentiría, pues mago es quien sabe manejar el silencio y la música y sabe mezclar el pasado y el presente y extraer de la nada mundos diferentes. A mí me parece precioso y que es capaz de plasmarlo y yo no soy capaz de... No sé, pues cada uno tiene su talento, hay quien sabe escribir como vosotros y bueno, me imagino que aquí habrá mucho más... Y ahora voy a leer el poema que me dedicó Juan que se titula Nadir o enigma. Después pone para Faustino, pintor y amigo. A ver si lo leo bien. Vacío soy, tú me llenas de sueños, dice, esa mano amputada que dibuja el insomnio cuando borra el sueño. Soy el olvido, ¿no recuerdas los sucesivos nombres que dabas a la muerte en cada ola? A cada grano de arena le imploraste otro día, una hora, algún minuto más. Tan alta, tan profunda la escala en la que lucha el hombre con el ángel que a su demonio abraza en el último tramo. Pero hoy esta mano cortada que te dibuja, vuela y un cuerpo redivivo nace de ella y crece mientras cénit, nadir, onigma, estigma habitan la pintura, como el verbo o la carne. Bueno, pues yo creo que esto y lo que he leído antes me retratan bastante. Son muy amigos míos y me conocen bastante bien. Y yo no sé ya qué más decir. Podés hablar, puedo llevarme hablando hora y hora y hora y hora, pero yo preferiría mejor que pasáramos a la sala y yo voy comentando las anécdotas o, bueno, qué quiero decir con esta o cuál obra. Gracias. Bueno, también quería dar, que siempre se me olvide, dar las gracias a Juan y al delegado, al concejal de cultura por haberme invitado a exponer, porque para mí verdaderamente exponer aquí en un museo como este dedicado a don Daniel Vázquez Díaz es un honor. Muchas gracias. Darle la bienvenida a la gente que habéis venido a invitaros a que os suméis a la lista de contactos que tiene el museo para que os informe de nuevas exposiciones. Tenemos la suerte, llevamos una buena racha con pintores referentes de la provincia y agradecerte que hayas venido esta tarde de primavera ya. Vas a tener toda la primavera aquí, tu obra puesta. Está el campo precioso. Sí, la verdad es que sí. Y nada, que vamos a adelantarnos con la pintura, seguimos en esta línea de intentar dar a conocer la obra de gente que está haciéndolo muy bien en la provincia y que engrandece la trayectoria de este museo. Así que pasamos ahora sí a ver esto, si os parece. Faustino Rodríguez es un artista con una amplia trayectoria que recientemente ha llamado la atención por la colección Metamorfosis, una interpretación de la obra Metamorfosis de Ovidio en la que realiza un compendio de fábulas e imágenes contadas desde la invención poética. Unas creaciones sobre este clásico de la literatura latina tomando escenas donde se muestran las pasiones humanas, alegrías, celos, amores incestuosos o no correspondidos, tragedias. Todo ello mostrado a través de una apuesta por el color que llama mucho la atención. Una muestra que además se ha completado con la suite de pinturas creadas para ilustrar la obra Cadáveres tan hermosos de Juan Cobos Wilkins, creaciones que vuelven a poner de actualidad a un creador que comenzó en el mundo del arte a finales de los 70. Su primera exposición se mostró en la sala del Banco de Bilbao en 1980. Llevaba por título Canción del anochecer, compuesta en exclusividad por dibujos a plumilla, técnica que no ha vuelto a practicar, pero que sigue de manera inconsciente, ya que el grabado y las diferentes formas de estampar le producen el vivo efecto que entonces conseguía con la plumilla.